Pesas unas 600 libras. ¿Has seguido la dieta que te puse? Sí, doctor. He estado comiendo ensaladas de torrejitas. ¿Ensaladas de qué? Ensaladas de torrejitas, doctor. Ni siquiera voy a preguntar qué es eso. No puedo operarte si no colaboras. Doctor, yo vengo recomendada por el presidente Cortizo. Hubieras empezado por ahí, amiga. ¿Tú tienes el paquete PRD Premium Extra Grande? Sí, doctor. No se hable más. Ya usted y todos sus amigos tienen todo pago. Vamos a proceder de una con la operación. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, PRD, por engordarme. Engordarme la cartera. No es gracioso, doctor. Esta muchacha tiene mucha suerte de ser parte del gobierno PRD delito Cortizo. Gracias a los impuestos de todos los panameños, ella podrá tener el cuerpo de Anjuri en unos meses. Kilos Mortales, edición PRD. A las 8 después del precio de las vigas.